En la mañana con 54 minutos, luego que se conoció esta noticia, el día miércoles nosotros quisimos participar con las autoridades justamente del Cantón de Baños, con el señor alcalde Luis Silva. Claramente las autoridades de la Policía Nacional mencionaba y las autoridades de gobierno que estos policías no tenían el coronavirus, no estaban con el coronavirus. Que habían tenido tal vez un acercamiento con algunas personas del coronavirus, era para ponerles en cuarentena en Baños. Sin embargo las autoridades del Cantón no les dejaron, como es alcalde de la ciudad, justamente Luis Silva, pero él mencionaba o daba a conocer por una presión ciudadana. Estamos vía Skype con el alcalde del Cantón Baños. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, señor Luis Silva. Y ahora sí, después de todo este problema que se ha suscitado durante las últimas horas en su Cantón, con autoridades de gobierno y con el gobierno sesional, como es su alcaldía, ¿cuál es la última determinación que han tomado ustedes y qué están tomando o cómo están llevando el tema con las autoridades de gobierno? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de RTU. Bueno, realmente han sido días muy difíciles los que estamos viviendo todo Baños de Agua Santa, no solamente las autoridades a raíz de este malagrado problema que nunca debía haberse dado. Realmente no existió comunicación de las autoridades policiales o de las autoridades nacionales en este caso. Nosotros, al ser alertados por una denuncia ciudadana de que venían policías que habían estado en contacto con pacientes de coronavirus, y debo ser claro, la policía me mencionaron que es en Tumuragua. Esto no está verificado. Yo, más bien, en vista del proceso penal que se ha iniciado en mi contra, solicitaré a la Policía Nacional que nos certifiquen de dónde provenían estos elementos policiales. En la denuncia inicial tuve que venían de una ciudad de la costa, no de Guayaquil, por supuesto. Pero eso fue una información extraoficial. Yo lo haré oficial a través de los medios respectivos. Entonces, estamos en diálogo con las autoridades. El día de ayer en Coe Cantonal se acercó el señor comandante zonal de policía. Nos explicamos mutuamente todas las cosas. La posición de Baños de Agua Santa era el hecho de que no existió comunicación. No sabíamos en qué estado venían. Si nos indicábamos un examen, de pronto nosotros considerábamos. Pero no podemos arriesgar a nuestra población, que está con cero casos de coronavirus, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Además, se me ha instaurado un proceso penal. Ha habido persecución también hacia mi familia cercana, muy cercana. Ha sido separado de un cargo o un hijo. Pero bueno, esos son los riesgos que corremos las autoridades. En este caso, responsables con nuestro pueblo. La decisión no la tomó Luis Silva, el Coe Cantonal. Por supuesto, nosotros articulamos los pedidos ciudadanos. Y es nuestra responsabilidad constitucional, en eso debe ser muy claro, defender nuestros territorios, proporcionar a nuestra ciudadanía la seguridad respectiva, las condiciones de vida propicias del buen vivir. Todo ello engloba en no poner en peligro, sobre todo su salud. Nosotros hemos hecho un llamado a las autoridades del gobierno nacional para deponer actitudes, caminar juntos, porque en esto tenemos que actuar coordinadamente con las múltiples necesidades que tenemos para nuestra población. En Bahía de Agua Santa realmente tenemos un problema muy grave. Somos un cantón que vive el 90% directa o indirectamente del turismo. En consecuencia, todas las personas, bueno, aquellos que son dueños de los operadores turísticos no tendrán problema. Pero la mayor parte de pobladores, miles, vivían al día. Además de ellos, el problema de la alimentación, que no tienen ya que comer mucha gente, no nos damos abasto. También tenemos una población estimada de 2.000 migrantes venezolanos, que también han vivido al día. Y están pasando muchísimos problemas sin alimentación. Entonces, yo creo que tenemos que ir articulados. Esperamos que esta, si cabe el término represalia que se ha dado contra el alcalde, contra baños. Esto es contra baños de Agua Santa. Si al alcalde le siguen un juicio, tendrán que seguirle el juicio a 20.000 vaneños, a más de 20.000 vaneños. Nosotros es llamado a que no vaya a afectarse la necesaria ayuda que tenemos, aspiraciones a que el gobierno nacional llegue hacia nuestro pueblo. Entonces, estas y otras cosas, lo mismo la Policía Nacional, estimado. Si yo quisiera, ojalá el señor Comandante General me esté escuchando. Ahora, señor alcalde, usted sabía que estábamos en estado de excepción. Estamos en una emergencia. ¿Usted sabía esos pasos en estado de excepción? Hay que reglamentar todo lo que viene desde el gobierno. Por supuesto, por supuesto. Mire, estimado, por habernos mandado estar en estado de excepción, precisamente, hay que cumplir protocolos. Se debía informar a las autoridades cantonales, inclusive para nosotros ayudar, de ser el caso de adecuar. Una escuela de policía no es un albergue al que iban a ser trasladados. Los pacientes o las personas que iban a ser aisladas no sabíamos su condición ni estimada. Y tenemos la obligación de defender la salud del pueblo. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino no poner en riesgo. Todos hemos obedecido fielmente, todos los años, las disposiciones del Poder Nacional y las autoridades nacionales. Hemos mantenido el yo me quedo en casa, ha sido aplicado muy firmemente en baños, el toque de queda. Hemos hecho todo lo posible para que ojalá Dios quiera no nos llegue esta enfermedad. A lo mejor llegará, pero tenemos que hacer todo lo posible, evitar. Dios no quiere a estas personas que vienen a aislamiento luego desarrollar la enfermedad. Bueno, señor alcalde, usted hacía una comparación el día miércoles, señores de la noche, cuando se presentó este impase con las autoridades del gobierno. Hacía una comparación de Guayaquil con lo que está pasando o viviendo su cantón, su administración. ¿Por qué esa comparación? Bueno, de Guayaquil, a lo mejor me refería que ahí hubo una circunstancia que es de dominio público, la toma del aeropuerto. A eso nos referimos. A eso nos referimos. No hubo la reacción que ha habido. Al alcalde de Baños inmediatamente le hicieron, en la misma noche que se dieron los problemas, le instauró la Fiscalía General en el estado un proceso. ¿Pesa en ser pequeños? A lo mejor consideran que somos pequeños, no sé si creen que hay alcaldes de primera o de segunda, pero aquí todos nos merecemos respeto. Yo fui muy respetuoso. Nosotros antes de que se dé el inconveniente nos comunicamos, apenas tuvimos alerta, nos comunicamos con las autoridades provinciales, con la señora gobernadora, el señor jefe policial de Tunguragua, pidiéndoles comediamente que cumplamos los protocolos. A cada municipio nos han insistido, en los cohes, que tenemos que tener un sitio de albergue como para tener personas en aislamiento. Entonces, las personas que tuvieron este inconveniente, será en Amato, será en otra ciudad del país, debían quedarse en las zonas de aislamiento determinadas de los cantones. No tenemos por qué arriesgar ni trasladar a posibles pacientes. Yo no me estoy refiriendo a que han tenido coronavirus, y siento mucho por la Policía Nacional a quienes les expresamos todo nuestro respeto. Pero no podíamos arriesgarnos a sin conocer nada. Entonces, yo esto les insisto. Las autoridades, como ordenadores de territorio, creen o no todas las personas que manejan la emergencia que debemos tener conocimiento de una cosa tan difícil como esta. Ahora, señor alcalde, pero como usted mismo dice, se mencionaba, los señores policías que iban allá, a esta escuela de policía, no estaban contagiados, que podrían haber detenido, o tal vez algún contacto con ciertas personas que podrían también haber tenido el coronavirus, era para tenerlos en aislamiento, justamente en la escuela de policía y en baños. Dos, ¿tuvo usted la presión social, la presión de la ciudadanía del Cantón para tomar dicha determinación? Uno. Y dos, ¿hoy tiene todo el respaldo también del Cantón? Porque usted ya se ha abierto un expediente en la fiscalía. Por supuesto. Primero tuvimos el pedido de cientos de mensajes que nos llegaron apenas la gente también tuvo conocimiento, al igual que el alcalde. Yo luego tuve que salir a los medios también a explicarles la situación que se estaba dando, que la policía estaba trasladando personas que no tenían enfermedad, pero a través de las redes sociales la población se autoconvocó. Fue un pedido ciudadano unánime de baños. Tenemos todo el apoyo de baños. El COE se vio presionada a tomar una medida de exhortar a las autoridades a que cumplamos los protocolos, a que las personas sean aislaras en los mismos sitios donde se detectó el problema. Nada más lo hemos pedido. Nosotros daremos, y estamos muy agradecidos con el trabajo de la Policía Nacional, si algún elemento de la Policía, el Ejército, el Ministerio de Salud o personal del municipio de Baños que está trabajando tiene algún problema, por supuesto que nos preocuparemos de ellos y estarán albergados con mayores comodidades en nuestro mismo cantón. En ese sentido, no. Nosotros no somos indolentes. Solamente exigimos que se cumplan los protocolos. Me parece que se quedan sin policía también, ¿no? Esa es una decisión que, bueno, en un primer momento la ministra dispuso que salga toda la policía del cantón. Luego les enviaron nuevamente a hacernos patrullajes, pero el personal ha sido removido de la unidad de policía comunitaria de baños. No está funcionando y ha sido trasladado a otras ciudades desde donde vienen a hacer patrullajes. A lo que yo llamo también a la conciencia, como yo decía antes, a los directivos, al señor Comandante General de Policía, a la misma señora ministra. Depongamos estas actitudes, tenemos que estar unidos y debe darse la disposición inmediata que la policía vuelva a su cuartel, que vuelva a la unidad de policía comunitaria. La ciudadanía avaneña se siente desprotegida. El día de ayer yo me puse en contacto con el jefe policial de Tumuragua porque no nos ayudaban en el control de los salvoconductos de vehículos en el sector de los pájaros al ingreso de baños, de abato a baños. Bueno, tuve respuesta, la policía ya está ahí, pero sentimos que al no estar funcionando el UPC en baños no se está realizando un trabajo completo, como fue el ofrecimiento del señor Comandante Sonal el día de ayer en cohe cantonal reunido en baños de Aguasanta. Muy bien, para finalizar, ¿cómo va a asumir toda esta responsabilidad? Bueno, también ya tiene un proceso fiscal. ¿Y qué es lo que dice la colectividad de su cantón? ¿Tiene el respaldo total hacia usted? Mire, a través de múltiples mensajes, llamadas oficios, todo el cantón baños de Aguasanta, y le puedo decir todo, incluido las cuatro parroquias, me han expresado su respaldo, van a estar junto al alcalde, y es más, le están solicitando que si le enjuician al alcalde por haber defendido la salud de su pueblo, insisto, queridos compatriotas, si al alcalde le van a enjuiciar, todo baños quiere ser enjuiciado, los más de 20 mil baneños. Toda la sociedad civil me ha hecho llegar, está haciéndome llegar en estos días, sendos comunicados que por supuesto serán presentados a la fiscalía en defensa, porque nosotros no incumplimos la ley ni el estado de emergencia. En el mismo decreto presidencial de la emergencia sanitaria nos dispone a las autoridades de los GAR municipales que tomemos las acciones pertinentes para preservar la salud de nuestro pueblo. Eso es lo único que hemos hecho. Yo llamo a las autoridades nacionales, a la distinguida señora ministra, señor comandante, a que viremos la página, viremos la página porque necesitamos actuar articularmente todas las autoridades nacionales, cantonales, parroquiales, para superar esta emergencia. Ojalá, Dios quiera, ya todo vaya pasando. Nosotros, como fieles creyentes en baños, nos hemos puesto a los pies de nuestra madre de Agua Santa, que le pedimos que extienda su bendición para todo el país. Y para finalizar, ¿qué medidas ha tomado usted con tema del coronavirus en su campo? Las medidas han sido bastante estrictas. Primero, el primer llamado a la población que se ha estado cumpliendo es quédate en tu casa. Protégete tú, protege a tu familia. El aislamiento es lo más importante en este caso de la pandemia. En segundo lugar, hemos tenido dos puntos de acceso, los puntos de acceso a baños, prácticamente los únicos que tenemos, en los cuales se está procediendo con un triaje por parte del Ministerio de Salud a toda persona que entra. Un pretriaje, se les toma la temperatura, se les da las condiciones. Se controla salvoconductos, específicamente a aquellas personas que deben realizar abastecimiento, etcétera, porque ha habido un mal uso total de los salvoconductos. Cualquier persona puede descargarse el internet y atiene el salvoconducto para cualquier actividad. Eso es lo que nos ha complicado también mucho. Además, el municipio de Baños procede a fumigar todo vehículo que entra al cantón Baños de Aguazanca. Además, estamos distribuyendo ayuda humanitaria de la que nos ha donado el propio pueblo baneño, de la que hemos podido adquirir con los recursos de consejo municipal, de personas caritativas, pero siempre será insuficiente debido a la magnitud del problema que tenemos especialmente con la gente que se quedó sin tener ni siquiera para alimentarse. Ocho de la mañana con nueve minutos, quiero agradecer la presencia de Luis Silva, él es alcalde del cantón Baños de la provincia del Tumuragua, dialogando y hablando del impasse que se dio con la Policía Nacional el día miércoles en horas de la noche en su cantón. Nosotros somos RTU, el canal de las noticias. Volvemos tras la pausa o más información durante esta mañana del día viernes. Gracias por ver el video.